hola spanglish generation les saluda di una vez más bienvenidos a mi canal si eres nuevo si eres nueva welcome mucho gusto si encuentras valor en el contenido que estoy subiendo cada semana por favor agradecería en el alma que te suscribieras para que estés enterado y enterada de todo lo que estoy preparando cada semana para ti hoy vamos a hablar acerca de un tema muy especial este vídeo de hecho no es para todo el mundo es más no era para mí hasta hace un tiempo este vídeo es para las personas en realidad que han encontrado su misión en la vida que han encontrado saben cuál es y yo descubrí hace un tiempo que esta es mi misión huir de esto por mucho por muchos años porque en realidad es difícil aceptar un reto tan tan grande y con mucho dolor y sacrificio hago lo que hago pero también con mucha satisfacción y mucho cariño le meto mucho amor a esto y la verdad que agradezco que ustedes lo apoyen y significa mucho para mí simplemente sé que estoy convencida que mi voz es lo que debo utilizar como arma en este mundo y es parte de mi misión es la parte más grande de mi misión es mi voz usar mi voz y es lo que dios me ha dado así que aquí estoy aquí estoy y de eso vamos a hablar hoy de tu misión si encontraste tu misión este vídeo es para ti este vídeo es para ti si encontraste tu misión y estás pasando el trabajo de tu vida estás pasando las mil y una noche las de caín para llevarla a cabo este vídeo es para ti y vamos a hablar acerca de los que saben este cantico lo van a reconocer enseguida quieres saber cómo hace el caballito quieres saber el caballito hace así no sé si hace un caballo no pero en el arca de noé todos caben todos caben en el arca de noé todos caben tú también ya cayeron vamos a hablar acerca de noé noé y ojo yo sé que algunas personas no creen en las historias de la biblia y piensan que son un poco paqueteras hay que admitir que algunas empujan un poco los límites de nuestro pensar realístico y lógico pero en la vida real yo no te estoy pidiendo ahora que creas en nada yo solamente te estoy pidiendo que veamos esta historia como una historia de aprendizaje un aprendizaje muy valioso si tú has encontrado tu misión en la vida y la has aceptado y la estás tratando de llevar a cabo y se te está haciendo súper difícil noé es un perfecto ejemplo de perseverancia cuando dios le dio la misión a noé dios había decidido que ya lo que él había creado estaba arruinado habían hecho un desastre de su creación perfecta y decidió destruir la tierra borrón y cuenta nueva si fuera así de fácil no no me gusta borrón vamos a empezar de nuevo decidió destruir la tierra con un diluvio o sea con la misma naturaleza y noé fue elegido para construir un arca un arca en la cual todo el que quisiera podía entrar la misión de noé él estaba convencido que era construir esa arca y la biblia no especifica que hay personas que se burlaron de él ni hay personas que lo criticaron pero al final vemos que solamente entraron él y su familia lo cual indica que no mucha gente creyó en él no podemos pensar nosotros cuántas veces piensa en esa meta en esa en ese negocio en ese emprendimiento en este proyecto en esa organización en ese libro en ese en ese lo que estás trabajando ahora mismo en lo que tú estás trabajando esa esa misión tuya cuánta gente no cree en ti cuántas veces hacemos algo y es tan desalentador ver que el efecto que estás teniendo no es el que estás poniendo no es de acuerdo al esfuerzo que estás poniendo tú que tú pones todo que tú haces todo que tú que tú trasnochas que tú madrugas que tú te esfuerzas que tú metes que tú metes todos tus recursos todo tu todo tu sacrificio toda tu alma en esa misión que tú crees que tú estás convencido es lo que dios te llamó a hacer y no estás viendo resultados el resultado no igual a tu esfuerzo tu sacrificio ponte a pensar en noé el tiempo que le estaba construyendo esa arca con todas esas instrucciones en un proyecto grande era un proyecto grande pero él estaba convencido que esa era su misión y es evidente que las personas quizás se ponían a mirarlo algunos a criticar porque eso tenía que haber sido un espectáculo aquel hombre construyendo ese barco en medio de la nada y pero él estaba convencido que esa era su misión él siguió adelante construyendo aquel barco y mucha gente pudo pensar que él estaba loco que hace ese hombre a quemar él va a tirar eso con qué trailer él va a halar ese barco mucha gente no cree en ti mucha gente no creyó en no es mucha gente puede pensar que estás loco mucha gente puede pensar que estás perdiendo tu tiempo algunos por falta de comprensión otros por envidia otros por falta de motivación en sus propios ámbitos no no han encontrado su propia misión el que no ha encontrado su pasión no entiende todavía lo que conlleva entregarse a algo 100% comprometerse con algo sea lo que sea sea tu fe sea tu empresa sea lo que sea sea tu familia el comprometerse con algo lleva conlleva sacrificio y muchas veces las personas que lo ven de afuera dicen este está loco esta está loca que se cree que está haciendo sigue construyendo si tú estás convencido hay encontrado la misión tuya en esta vida y tú sabes que tú estás aquí para eso sigue construyendo aunque se paren los espectadores a mirarte sin decir nada aunque con su silencio sin diferencia las personas manifiesten que no creen ni una onza en ti lo que estás haciendo aunque la gente piense que has perdido la cabeza que estás un poco loco un día va a empezar a llover y la gente pudo haber juzgado a no sé es evidente que lo hicieron hasta que empezó a llover 40 días y 40 noches empezó a llover y vino el diluvio y él salió a flote con su familia por su fe en la misión que se le había otorgado sigue construyendo es lo único que te puedo decir sigamos construyendo nuestros sueños luchando por lo que sabemos que dios nos ha puesto a luchar si no has encontrado tu misión todavía y te sientes un poco perdido y divagando te insto a que dediques más tiempo a realmente buscarla dios nos da la misión eso viene en nuestro corazón a veces la sabemos pero la evitamos como me sucedió a mí por mucho tiempo estoy segura que tú sabes dentro de ti qué es exactamente lo que estás supuesto hacer para cumplir tu misión tu propósito llevar a cabo tu propósito por medio de tus talentos de tus dones espirituales al mundo le hace falta tu talento pero no podemos tener ese miedo de la gente del que dirán hay que seguir adelante sigue construyendo porque cuando empiece a llover tú vas a salir a flote yo voy a salir a flote y el barco va a salir a flote el barco con nuestros sueños con nuestros emprendimientos con esta empresa con nuestra familia con todas nuestras metas y todas las cosas que hemos construido van a salir a flote te lo garantizo dios no falla aunque el mundo piense que estemos locos sigamos construyendo porque va a empezar a llover y entonces no les va a quedar más nada que hacer silencio gracias por ver recuerda si este contenido es de valor para ti suscríbete apoya a los creadores de contenido de cosas valiosas y de crecimiento espiritual que nos hace falta mucho un beso los quiero y y y y y y